Porque vive el coco Esto está de miedo Y ya va a comenzar En esta casa ¿En esta casa qué? Vive el coco Cuéntanos de ese personaje Que va a estar en esta película Bueno pues Nicolta El personaje que estoy haciendo es Nicolta Obviamente es el amigo de Piroberta Que lo acompaña a esa casa donde está el coco Porque a Piroberta le da mucho susto Entonces vamos un grupo de amigos a acompañarlo Entre ellos está Don Gediondo, está Tayana Está Alexandra y está Nicolta Entonces ahí van a suceder una cantidad De cosas espeluznantes pero también muy cómicas ¿Escucharon eso? Les voy a contar pero en esta casa Vamos a tener muchas aventuras Vamos a volver a la infancia A recordar el coco, los que crecimos con las historias del coco De la mano peluda Vamos a reírnos, vamos a asustarnos Y nada, no les voy a decir nada Les voy a decir que vengan desde el 6 de octubre A las salas de cine a ver el coco No corran que es peor Te vimos en un personaje con bastante misterio ¿Qué es lo que ocultas? Bueno, soy Hugo en la película Soy el mayordomo de la casa del coco Si ustedes crecieron con miedo al coco Por fin van a conocer quién es, de dónde nace Cómo vino a dar al mundo el coco Y a mí me tocó ser la mano derecha del coco Así que no se lo pierdan Hay misterio Pero sobre todo muchísima risa Hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Estudias o trabajas? ¿Cuál es el misterio que hay en esa casa? El misterio, primero que todo, es un gran amor Eso es lo que hay de misterio Un gran amor Que se va a ventilar durante toda la película Es muy, pero muy bonita No solamente es miedo Tiene romance Y también tiene mucho humor Hola, está comunicado con el más allá Si desea comunicarse con servicio al cliente Por favor, marque 1 Para quejas y reclamaciones, marque 2 Para solicitar información sobre gente desaparecida Marque 3 Eso es el 3 Y ojalá y la gente vea la película Para que le dé como más ese morbo De querer saber qué era lo que pasaba ahí Pues ahorita sentimos como entre risa Comedia, como suspenso Como de todo en el coco Hay que echar mano del viejo truco ¿Cuál? La sesión de espiritismo Ay, señor Descubrí algo ¿Qué? Algo que nos puede ayudar A resolver el misterio Cuando nadie los veía Ustedes se nos perdieron Y se nos quedaron en un ataúd ¿Qué pasó después de que el ataúd? Sina, me gustaba Sina Esperen un momento, un momento Esperen que me desconcentraron Mono Sina Algo que nos puede ayudar Corran que es peor La nueva producción de Dago García Producciones Sina Aquí nos vemos Corre que te pillo ¡Qué miedo! Pero me reí bastante Una película que ustedes no se pueden perder En todas las salas de Colombia A partir del 6 de octubre Momentos divertidísimos y terroríficos Una película de Dago García Producciones Con el apoyo de Caracol Televisión Apoyen el cine colombiano Y vayan a verla El Coco ¡Córralo! ¡No corran que es peor! 6 de octubre Solo en Cines